Muy buenas tardes a nuestros seguidores de prensa de Chalaca TV, habíamos estado escuchando las sirenas y nuestra central nos confirmó este incendio que se viene suscitando aquí en la urbanización Casuarinas en Pedro Cueva. Es el quinto piso donde estamos observando que lamentablemente pues ardido en llamas, lo que nos han reportado es que ya la mayoría de los niños, de las familias han sido evacuadas, escuchamos los gritos del personal de defensa civil pidiendo línea, pidiendo agua, lo que podemos observar y por el color de humo que ya está siendo controlado por el color del humo ya. Es el distrito de Ventanilla y el sector de las Casorinas donde hasta aquí han llegado varias unidades de la compañía de bomberos, así también como el apoyo de Cisterna de la Municipalidad de Ventanilla. Efectivamente seguidores de prensa de Chalaca TV es el distrito de Ventanilla, urbanización, sector de las Casuarinas, este bloque, este edificio en exactamente sexto piso se ha consumido. No llega presión de agua, no llega presión de agua, es lo que grita el personal ahí. Quinto piso, es el quinto piso, hay familia, hay niños, está más bien esa casa, hay niños. No, pero no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Pero los otros, ah, ese, pero ese departamento vivía personas, ahí sí. Claro, si están viendo las cortinas, todas las cosas. Ya, los otros departamentos no, ¿no? En el departamento de abajo está vacío, parece, el departamento de arriba sí viven, porque están con las cortinas ahí más o menos. Más o menos, ¿cómo se habría iniciado? Bueno, la verdad yo también estoy recién llegando, porque estaba entrando y me llama mi mamá para decirme que yo me he quedado por allá con mi carro estacionado. Ya, a ver, vamos a ver, me parece, hay niños también en los alrededores, ¿no? De esos departamentos. Son de cuatro, de cuatro. ¿Cuatro departamentos? Por torres, sí. Ok, cuatro departamentos por cada piso en esta torre, ha llegado, reiteramos, un fuerte contingente de personal de bomberos, es la unidad número 9, Salvador Acayao, la unidad de, el cisterna de la municipalidad de Ventanilla. Hasta ahora nos están reportando que no habría heridos que habrían sacado a las personas, evacuado. Están pidiendo al personal de ese lenajo que se retire porque los vidrios, miren, estos momentos están bloqueando los vidrios y como ustedes observan, ahí han reventado. Es el distrito de Ventanilla donde lamentablemente se viene suscitando este incendio que está consumiendo una vivienda. Ya hemos visto correr de forma muy nerviosa algunos, algunos vecinos de este sector. En el distrito de Ventanilla, sector de las Casorinas, el quinto piso de esta torre. Viene siendo consumida por las llamas, en este momento es ya, al parecer, está siendo controlado. Vamos a ver si podemos conocer qué familia vivía ahí. Estos departamentos de ahí, del quinto hacia arriba, están ocupados. Lo que podemos visualizar que en la parte de abajo no hay, no hay personas, pero sí en ese piso que tiene cuatro viviendas, cada piso tiene cuatro viviendas, al parecer, sí habrían estado ocupadas. Más, por lo que queremos mostrar acá, nos ayudan a ver si son estudios y pensamientos. Información que en este momento estamos desarrollando para ustedes, seguidores de prensa, Chalaca TV, nos indican que habría familias, niños, pero que todos ya han sido evacuados. Es el quinto piso de esta torre en el sector de Casorinas, en el distrito de Ventanilla. Para ser más exactos, al fondo de Pedro Cueva. Vamos a intentar llevar de otro ángulo, intentar averiguar si habría habido víctimas. Hasta el momento, lo que hemos recogido información de los vecinos es que no habría. Está el personal de Serenazgo, Defensa Civil, quienes vienen haciendo aquí mismo la Policía Nacional, la labor de... Vean ustedes, la línea conductora de agua ha sido llevada por lo que sería el ingreso a esta torre. ¿Vivían niños ahí? Sí. Y es una familia. Gracias por ver el video Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué número de departamento es? El 1, 2, 3, 4, 5, 5 ¿Cuántos niños, cuántas personas vivían ahí? No les sabría decir, yo no vivo en esa torre Pero si los niños han sido rescatados Todos, todos, mi maldito, todos ¿Había mascotitas? Sí, una mascotita Bueno, nos informan aquí los vecinos que había mascotas, unos niños Que al parecer la mamá, estamos observando ahí El auxilio que le están brindando a una menor Bueno, es menor de edad, así que no vamos a mostrar las imágenes Ella está con otra niña en brazos Sí, es menor de edad, ¿no? Mayor de edad la chica Sí, vemos a una chica muy joven llorando con una menor de edad en brazos Que está siendo auxiliada por los vecinos, dándole agua Al parecer la chica habría estado sola Y lo que hemos recogido información es que su mamá estaría trabajando Son una chica muy joven y una bebé en brazos En estos momentos, si estamos observando, se vienen realizando todavía labores Al parecer estarían buscando una especie de desagüe O una llave Que pueda ayudar también a las labores de poder ya Controlar todo este siniestro aquí en esta vivienda Distrito de Ventanilla, sector de las Casuarinas Lo que podemos informar hasta esta hora Información que estamos recogiendo de los vecinos Que no hay víctimas que lamentar Había lo que hemos observado, una chica muy joven Estamos observando que están tirando productos plásticos Básicamente juguetes Buenos días Gracias La ciudad de Guadalajara Bien, la chica está bastante conmovida, bastante afectada, bastante nerviosa Ella está con una bebé al costado, hay una vecina que la está auxiliando Que la está apoyando, dándole consuelo Todavía no se conocen las razones por las cuales se habría iniciado el fuego No hay víctimas que lamentar Un susto muy profundo solo hasta el momento Materiales, toda pérdida material Hay una chica muy joven, reiteramos, con una menor de edad Una pequeña como de dos o tres años Que está muy nerviosa Y serían las que vivían en este inmueble Nos indican también que la mamá jefa de hogar está trabajando Y ahí estamos observando, ella es la de Rosado, es la dueña En el caso una mascotita, una mascotita que nos habían dicho que no se habían rescatado Hasta la mascota y una bebé, una bebé en brazo, ¿no? Una señora muy joven En estos momentos van a llevarla a la ambulancia Porque ella está pues víctima de una crisis de nervios Tomando en cuenta pues que se encontraba ella sola con la menor Ahí está, en estos momentos la están llevando a atender el personal paramédico De la ambulancia cura Para ser atendida la ambulancia de la municipalidad de Ventanilla Siguen los trabajos aquí Aquí ve la información que tenemos que olvidar A ver, el domicilio afectado es de... En esa vivienda vive Valeria Valeria Gamarra Valeria Gamarra de 21 años de edad A quien veíamos con una bebé en brazos Puede ser su hermanita Reiteramos el nombre Valeria Gamarra Rodríguez Es la chica que veíamos en imágenes Que es la que vivía en ese domicilio Donde lamentablemente estamos observando La pieza de este quinto piso totalmente calcinada Están retirando en estos momentos Una gran cantidad de material inflamable Para seguir controlando el siniestro En este momento Miren ustedes lo que habría sido un colchón Esto definitivamente por la cantidad de juguetes Este... Habría sido un dormitorio Es un dormitorio Y sigue el personal de bomberos Retirando todo material inflamable Y seguimos llevando información A ustedes A través de esta plataforma No se olviden de compartir Este... Reporte Para que otro chalaco sepa lo que viene Aconteciendo en esta parte de la provincia Constitucional del Callao Es el distrito de Ventanilla Sector de Casorinas Lamentablemente En esta torre Piso número 5 Ha terminado en llamas La habitación de uno de los departamentos Y que por lo que hemos podido observar Al retiro de material inflamable Por parte de los bomberos Era un dormitorio Vanesa Gamarra La chica de 21 años Que mostramos en imágenes Bastante nerviosa Con una bebé en brazos Y... Una mascotita Que ya nos habían dicho Que habían sido Evacuados Solamente Tienen signos Bueno Ella de muy nerviosa En estado de shock Muy nerviosa Pero no hay víctimas Que lamentar Hasta ahora Todos los daños serían materiales El distrito de Ventanilla En la mañana Amaneció también Con una Un incendio Que hace unos minutos Dábamos cuenta De cómo había quedado El mercado nazareno Las pérdidas De este puesto de zapatillas En el mercado nazareno En la calle 1 Estábamos revisando Nuestro informe Cuando escuchamos El sonido característico De los bomberos Inmediatamente La central Los confirmó De lo que venía Aconteciendo En esta parte Del distrito de Ventanilla Asimismo En el distrito De Mi Perú Se ha suscitado También Otro incendio En estas últimas 24 horas Donde se está Haciendo La marcada Presencia Del trabajo De la compañía De bomberos Así como El apoyo De las cisternas De las cisternas De la Municipalidad De Ventanilla En estos momentos Se están brindándoles También agua Estamos observando Que están brindando Agua al personal Que ha colaborado Algunos que han ayudado A recoger Este es el ingreso Y donde ustedes Observan Ahí Se ha dispuesto Pues de lo que es El auxilio A través de La compañía De bomberos Habíamos Observado A nuestra llegada Una señora Que En estado muy nervioso Hablaba de sus nietos Pero también Hemos observado Que han sido Ya evacuados Varios Bueno Básicamente La Chica Vanessa Con una menor De edad Y una mascotita María Entonces Sit Profitos Estab漆 Con una De ни Se En S Cabe señalar la importante labor que cumple la compañía peruana de bomberos tras brindarle el auxilio respectivo frente a todas las limitaciones y carencias que tiene. Cabe señalar la compañía peruana de bomberos tras brindarle el auxilio respectivo frente a todas las limitaciones y carencias que tiene. Como suele suceder en estos momentos es bastante triste tratar de saber de propia versión de los dueños de los domicilios en las condiciones o las razones por las cuales se daría ese incendio. Lo que podemos sí observar e informar es que ellos se encuentran bien, reiteramos, solo en estado de shock, nerviosismo total por parte de Vanessa Gamarra, esta chica de 21 años, que hemos logrado identificar, pero que dado que está muy nerviosa no queremos, no deseamos conversar con ella. Muy bien, ahora sí ya está todo controlado siguen retirando los enseres en la puerta principal básicamente el acceso es a través de un ascensor en estas torres y nosotros vamos a cerrar la transmisión para constituirnos a otro punto de la provincia constitucional del Callao para llevarles otro tipo de información de lo que acontece en esta parte del Callao. Desde el distrito de Ventanilla para la prensa Chalaca reportó Gladys Villanueva, buenas tardes.